Más información www.más.org Sí, el nombre es marina, el nombre es el que es de la mantilla, parece. Yo veo. No hay nada, no hay nada. Creo que hay que despeñar un poco. Vamos demasiado por acá. Vale, que tenemos un viento ahora muy malo para ir a donde queremos. Vale, escota, cierto. Vamos a ver. Tiene un tiempo que vi ahora que está aquí, recogiendo. Tiene un tiempo que está volando. Tiene un tiempo que no se va a quedar volando, no. Claro, es poco, es poquito más... En el momento muy difícil de la hora de la ventana de la ventana ¿Todo para ver las que hicieron? Haciendo a ver el precio de una vaina más velocidad ¡Opo! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! ¡Van a por caramares! Hay uno que tiene una aleta capa o cortada o algo así. ¡Vamos a llevarlo menos quinto! ¡Qué gordos, perrón! Hay uno con una aleta blanca. Si hay uno que lleva la aleta... ¡Mira, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Ya lo cojo, ya lo cojo! No, no, es que la lleva rosada. Míralo, más de uno. Y además es un macho, un pedazo de aleta. ¿Miramos y nos vamos con ellos o qué? ¡Qué guapo! Tenemos que prepararnos, para que nos van muy grandes. ¡Mira, mira los que bonitos! ¡Yepa! ¡Dios, chaval! Sí, pero los mulares son los más grandes. Oye, ¿puedes poner la foto? Los nariz de botella le llaman ahí en el Caribe. Te preguntaré más. ¿Puedes poner la foto? ¿Puedes poner la foto? ¿Puedes poner la foto? ¿Puedes poner la foto?